Dangerous Michi, Jonathan González. En un forfí está blanco, y ya existe amarillo. Por el parque los veo pasar, cuando se besan la paso fatal. Voy a pegarme ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre mamón, devuelveme a mi chica, o te retrocederás entre polvos pica pica. Sufre mamón, devuelveme a mi chica, o te retrocederás entre polvos pica pica. Me he quemado sobre el pie, se ha comprado el pico de, voy a destrozar el coche. Lo tengo preparado hoy esta noche. No te reirás nunca más de mí, lo siento nene, vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería, y volverás conmigo, volverás algún día. Sufre mamón, devuelveme a mi chica, o te retrocederás entre polvos pica pica. Sufre mamón, devuelveme a mi chica, o te retrocederás entre polvos pica pica.